Hoy es viernes, mi día de descanso. Los aprovechamos para darle mantenimiento a los snowsers gigantes. Son perritos que les gusta mucho el agua, entonces constantemente hay que acicadarlos tanto de las barbas como de los faldones. Acostumbremos a nuestro perro que desde cachorro se deje cepillar. Vamos a empezar con Frida. Ya a Frida le dimos una cepillada antes del baño. Ahorita ya le toca la segunda cepillada. Iniciamos con las barbas. Su lado derecho. Lo vamos a empezar a hacer en capas. Le dimos el segundo cepillo. Si notas que tu cepillo no sale, no le vayas a jalar, lo puedes lastimar y te puede dar una buena mordida por reflejo. Si tú notas alguna rasta, algún nudo, utilizas este tipo de instrumentos, una ganzúa, trae una navajita, pues con cuidado se lo metes y le vas deshaciendo el nudo. Como te comento, bueno, ahí ya se le desenredó hace ratito. Desenrédalo antes de bañar porque ya con el pelo mojado los nudos se apretan más. Bien. Vamos con el otro lado. Igual, en capas. Bien. Qué bonita perra. Qué bonita perra. Vamos a meterle por si se me fue algún nudo. Por eso les hacemos. Empezamos con las barbas abajo. Igual. ¿Qué me pasó? ¿Qué pasó? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Eso es. Eso es. Las cejas. Qué bonita perra. Qué bonita perra. Qué bonita cosa. Ok. Vamos con el pecho. Igual. En capas. Con Frida me tardo más o menos como 48 minutos en cada cepillada. Entonces pon tu música, pon alguna película, te sientas a cepillar a tu perro. Buena convivencia. Buena convivencia. Bien. Ya le sentí uno. Suavecito. Le jalamos. Bien. Le pongo los lentes, ¿no? Porque no vea. Los lentes se utilizan mucho para la computadora. Pero con Frida me la pongo porque me lamen los ojos. Son perros muy apegados al humano. Esta perrita, como buen schnauzer, era traviesísima de cachorros. Quien quiera tener un schnauzer gigante, siempre les digo, de cachorritos, los dos primeros años, son insoportables. Esta ya, creo que la habían corrido dos veces de su casa. Siempre se los aceptan. En lo que al dueño, pues ya se le va el coraje. Esta, recuerdo que se comió el faro de un coche importado de colección. Entonces me dice, el dueño ya no consigo esa pieza en ningún taller. Entonces la van a tener que hacer artesanal. Ya se le pasó el coraje al dueño. Pero sí me comentaba, ahora que fui por ella, le estamos dando un entrenamiento, ya la obediencia avanzada. Me dice, no sé cómo puedes crear esta raza. Pero te va ganando. Me dice que no sé cómo puedo crear esta raza. Pero se acaba de quedar con uno de los cachorros de Frida. Que está en entrenamiento. Y lo mismo, es insoportable este perrito ahorita. Se va a quedar, yo creo que, a un curso más avanzado. Porque sí, ya sabe todas las órdenes básicas. Pero todavía está tremendo el perro. A las patas, igual que en las barbas. Vamos a dividir, primero, lado derecho por capas. Muy bien. Muy bien. Lado izquierdo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya te cansaste? Nada, te has cansado. Ya sentí un nudo. Aquí es donde se le hacen más nudo, porque es donde más hace fricción con el cuerpo. No, espérate, ven. Ven, ven, ven. Espérate, espérate. No, ya ahorita ya. Ya nos vamos a acabar. Bueno, vamos a acabar. Apenas vamos empezando. A mí me gusta traerlos de pelo largo, parecen usos. En los perritos, a diferencia de los humanos, entre más dos rasuras, más se les adelgaza el pelito. Entonces, no es bueno rasurarlos tan seguido. Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Entonces, rasúralos. Yo te recomiendo, pues, máximo, si tu perro no es para exposición, pues, unas dos veces al año. Se ven increíbles, sobre todo los machos, porque, por su cuestión hormonal, traen el pelo más chino. Estos parecen osos. No sé si sepas que esta es de las pocas razas, al igual que el Rottweiler, en donde las hembritas también orinan para marcar territorio. Entonces, de cachorras, o de perro joven, ten mucho cuidado cuando la dejes meter a tu casa, porque no te vaya a empezar a orinar las habitaciones. Al igual que los machos, hay que enseñarles que no en todos los lugares se puede orinar. Estos comportamientos en los machos no se quita con la castración, ¿eh? Son comportamientos que tú le has permitido. En este lado. Ya mañana, que la trabajemos, ya va a quedar otra vez llena de... de cardas es de las desventajas del Schnauzer pero bueno son perros increíbles me preguntaban que como inicié con esta raza fue más o menos en 1995 todavía estaba haciendo mi servicio social en el centro de investigaciones en el INIFAB en el departamento de rescate genético, en las tardes adiestraba perros y daba consultas uno de mis vecinos allá en Jurica me habló que su perrita había tenido cuatro cachorritos pero que estaban enfermos fui a la dirección no los conocía, era un jardín muy bonito, me acuerdo que nos recibió un perro enorme negro me dice el dueño pásale, me dijo no es que está enorme tu perro no, me dice pásale no hace nada ya pasé el perro amable me traía sus juguetes empezaba a hacer fiestas le dije oye quien te lo entrenó no, me dice no está entrenado bueno como lo educaste no, así es de naturaleza dije bueno pues que padre ya fuimos a ver a los cachorros eran cuatro una de las perritas ya estaba postrada tenían parvovirus me pedí al dueño que la sacrificara entonces como médico veterinario le dije oye pues vamos a dar una oportunidad a la perrita no, es que es mucho gasto y aparte no tengo dinero le dije oye bueno pues regálamela no, como te la voy a regalar me costó me costó no sé cuánto pues véndemela bueno te la venden mil doscientos parece entonces mil doscientos pesos pues era una cantidad considerable y sobre todo por un perro enfermo ya como pude le junté seiscientos pesos le dije oye te pago la otra mitad en la semana pues como que no quiso pues ya me soltó a la perrita puse unos periódicos ahí en el en el coche yo traía un Atlantic y me lo llevé yo vivía como a dos cuadras hubieran visto la cara de mi mamá cuando llegué con un un perrito pues ya casi inconsciente y oliendo a rayos a mi mamá no le gustan los perros pero mi mamá era una muy muy buena persona me dice mira vamos a ponerlo allá en la donde está la el cuarto de lavado ahí le hacemos una camita y ahí este empezamos a atenderla y me ayudaba a darle su suero a darle la dieta blanda y en ese entonces yo tenía la idea de hacer un escuadrón privado de seguridad criaba el pastor alemán con eso me inicié en el adicionamiento canino pero noté que el pastor alemán es un perro muy territorial tanto dentro como fuera de casa no es como un pastor belga malinois que dentro en su territorio es un perro bravísimo pero tú lo sacas a vía pública y es un perro bastante controlable el pastor alemán no el pastor alemán es territorial tanto dentro como fuera de casa entonces cada perro que llegaba de mis clientes lobo se llamaba el perrito lobo luna lo quería someter entonces dije un día voy a tener aquí un accidente con el perro de mis clientes entonces dije no me había tocado la oportunidad de ver a los perros del ejército allá en el campo militar a la salida por navaca nosotros íbamos mucho a cocoyoc al lado de donde se practica el paracaidismo ahí en la zona militar estaba la pista para los perros entonces hay veces que nos orillábamos a ver cómo trabajar y nos adicionamos excelentes entonces dije oye me late un doberman son perros muy muy buenos para trabajar ya documentándome pues vi que estaban muy satanizados bueno están y están y están muy satanizados que si pierden la vista de noche que si pierden el olfato de noche que atacan a los dueños entonces dije no yo los quiero para lugares públicos entonces estos perritos van a estar espantadas las personas en eso la perrita empezó a evolucionar le pusimos Niki como la marca Nike en México y noté que el carácter de la perra era una perra muy amable y dije yo creo que heredó el carácter de la mamá bueno en ese entonces yo no conocía a esta raza dije oye me está gustando la metimos a entrenar y trabajaba bastante bien a su entender porque estos perros son como les digo unos payasos se pueden respetar la orden del quieto pero ellos están con una hormiguita mordiéndose la pata o sea a su entender están trabajando hay que tener mucha paciencia y hay que tener mucho humor para esta raza entonces trabajó bastante bien dije bueno ahora viene lo bueno vamos a ver cómo es para perro de protección dicho por un creador de Rottweiler me dice el snorfer el gigante tiene mayor intensidad que un Rottweiler y yo ya lo he constatado entonces dije oye me están gustando estos perros empecé a buscar ahora sería para adquirir perros sanos y me di cuenta que había una cantidad no te imaginas enorme de perritos en adopción estos perritos como te comento son demasiado traviesos que sacan a cualquiera de quicio de los 22 perros que han pasado por el escuadrón canino fácil unos 15 han sido donados esta perrita me la ofrecieron tres veces como te comento le decía al dueño no te deshagas de ella échamela en lo que se te pasa el coraje y te la vuelvo ayer me mandaron el video de Jock Jock otro perrito que también ya lo habían corrido tres veces en su casa ya maduraron ya son perros excelentes hoy puedes entrar a internet y vas a ver cuántos snorfer gigantes están dados en adopción o abandonados es una de las razas en donde mayor se recurre al abandono porque como te digo son perritos muy inquietos de cachorros entonces empecé ya a criar este perro a empaparme de esta raza más que literatura en base a la observación son perritos inteligentes que pueden decidir quién juega quién no juega cómo trabajar o no quiero trabajar y que sí son perritos tremendos en ese aspecto exigen mucho al humano se dice bueno dicen que los latinos no tenemos el carácter ni la disciplina para un snorfer gigante y si muchas veces lo creo con tanto perro que hay abandonado de esta raza si son perritos si tú tienes o quieres tener uno de estos ten mucha paciencia gente que ha llorado por las travesuras de su perro allá tenemos por ejemplo no puedo dejar mentir la este Karina y su mamá con Frida una perrita una perrita tremenda o Bamba que podemos decir de Mamba otra es una o ser gigante que también ya la andaban corriendo bueno Bamba no porque el dueño René Hjal es una persona increíble que le toleraba todo a la a la Mamba entonces es una raza increíble no te puedo decir cuánto tiempo exactamente tengo criándolos porque pues con la Niki la primera perrita pues no era criador hay muchas personas con tener el perro de alguna raza ya se sienten criadores profesionales no criador profesional cuando ya tengas el punto de comparación de 5 o de 10 perros de la misma raza yo te podría decir ay mira es que estos perritos son increíbles o estos perritos son muy juguetones si porque porque esto se ha entrenado no sé más de 150 perros entonces te puedo decir a lo que te vas a enfrentar entonces no le tengas miedo a un perro de estos nada más aguántate unos 2 años en lo que madura y después tienes un perro que podrás sacar hasta suelto en la calle bueno déjame seguir con este con este cepillado de la de la perrita ahí vamos con los faldones vamos con los faldones vamos con los faldones